A lo largo de un año, las estaciones de ITV españolas llevan a cabo la inspección de casi 22 millones de vehículos, de los cuales el 81,4% superó la ITV favorablemente en la primera inspección. Sin embargo, y pese al elevado número de inspecciones realizadas, los datos oficiales muestran que el 34% de los vehículos que debían haber pasado la ITV no lo han hecho. Se trata de una cifra que ha aumentado un 27% desde el año 2017, cuando la ratio de incumplimiento en la ITV se ubicaba en un 26%. Las cifras muestran que las furgonetas y camiones de más de 3.500 kilos son los vehículos que se encuentran en peor estado, pues son los que más ITV desfavorable tienen. De hecho, casi un 30% de ellos no supera la ITV a la primera. En segundo lugar están los autobuses y autocares con un 25,5% de suspensos. Y luego se encuentran las furgonetas y camiones de menos de 3.500 kilos con un 24% de ITV desfavorable. En el lado contrario, los vehículos agrícolas son los que se encuentran en mejor estado, con un total de 85,8% de inspecciones favorables. Los defectos más repetidos son el alumbrado y la señalización, eje, ruedas, neumáticos y suspensión, emisiones contaminantes con un 19% y los frenos que supone el 13% de los defectos graves detectados, siendo una de las partes más importantes para nuestra seguridad en nuestro vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!